Tal vez el fin del mundo ha llegado pero Ariana Grande lo hace ver super cool en su nuevo video musical One Last Time y aquí te presentamos los cinco momentos más impactantes del video. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y después de ver el video musical de Ariana ya se me quitó el miedo de que el mundo llegue a su fin así que comencemos con nuestra lista de los cinco momentos más OMG o impactantes de One Last Time traducido a una última vez. Comencemos con el momento número 5 y se trata del chico del video que solo aparece al final para abrazar a Ariana románticamente y no se trata de Big Shot sino de Matt Bennett. Sí, el amigo y compañero de Ariana del programa The Victorious. Esto nos lleva al cuarto momento que básicamente se trata del formato y estilo en el que el video fue filmado estilo reality y lo hace ver como que Matt seguía a su novia Ariana mientras el mundo estaba por acabarse. Obviamente cuando Ariana sale del coche y su novio corre detrás de ella vemos lo que veríamos si esto realmente estuviera sucediendo, gente siendo rescatada, caos, rebeldía contra la policía y lo que nos lleva al tercer momento más OMG y se trata del hombre con la barba que nos hizo sentir un poco de temor y luego esto sucedió. Aquí Ariana demostró que sí sabe pelear y su novio la supo defender porque el tipo terminó en el piso. Ok, el número 2 se trata del atuendo de luces fosforescentes que se ven en su chamarra cuando Ariana corre por los pasillos oscuros. Me recordó un poco a los atuendos que suelen usar los chicos de LMFAO. Y hablando de atuendos me encantó ver a Ari de jeans y sudadera ya que estamos acostumbradas a siempre verla de cortos vestidos. Y ahora para el momento número 1 que nos hizo porque fue el adorable momento cuando la pareja del video, no se me confundan que ella tiene su novio, como les decía cuando llegaron a presenciar el fin del mundo en el techo de la casa, Matt deja la cámara y abraza a Ariana como dice la canción One Last Time o Una Última Vez. En lo personal me encantó el estilo del video de 4 minutos porque fue como una mini película, pero ustedes que opinan? Espero leer sus comentarios debajo y en las redes sociales si quieren ver todo sobre el nuevo video de Taylor Swift donde ella recuerda a su ex Harry Styles, opriman aquí y claro compartan este video, síganme en Instagram arroba Vivian Fabiola V y suscríbanse ya. Nos vemos en las redes sociales, bye.